¡Hola chiquis! Bienvenidas a mi canal y a un nuevo vídeo. Hoy os traigo un super vídeo de primeras impresiones en el que vamos a probar unos productos, amigas, que os van a encantar. Hay alguno que no me ha hecho tanta gracia, hay un par o tres que no me han gustado tanto, pero hay otros que me han flipado. Hay un corrector y una paleta de sombras que os van a enamorar completamente. Deciros que este vídeo está patrocinado por Look Fantastic, que es una web con la que colaboro muchísimo porque me encanta. Hay una variedad de productos brutal, tanto de maquillaje, de cuidado facial, cuidado corporal, de cabello, de absolutamente todo. Tenemos un código de descuento LFSusana que aplica mogollón de productos, no es afiliado. Así que nada, vamos ya con este pedazo de look otoñal que me he marcado, que estoy de verdad in love. Os recuerdo que en la cajita de información os dejaré todos los enlaces por si queréis echarle un vistazo. Por supuesto también mis otras redes sociales y así que sí, vamos a empezar con este pedazo de look. Pues venga babies, vamos a empezar. Hoy quiero hacer un maquillaje muy otoñal, así que a ver qué tal sale con productos que encima son primeras impresiones. Vamos con la base de maquillaje y voy a estar probando esta de aquí que es de Lancome, es la Tint Idol Ultra Wear Care & Glow. Creo que hay como dos versiones, una que es un poco más mate y esta que es más luminosa. Me cogí el tono 125W, warm, imagino, y no sé si me va a ir bien de tono, puede ser que sí, la verdad, me puede encajar. El envase es de cristal, tiene formato de pam, cosa que me gusta, así que vamos a ver qué tal, si me está bien el tono. Uy, esto lo veo muy clarito, eh, chicas. Voy a probar de todas maneras un poco aquí. Bueno, a lo mejor sí se me adapta. Voy a probar. Como habéis visto, la consistencia es bastante líquida, así que imagino que no tendrá mucha cobertura, no sé. Últimamente, chicas, no sé qué me pasa, que siempre me quedo afónica cuando hablo mucho, cuando grabo. Voy a ir próximamente al médico porque me estoy asustando un poco y es que, no sé si vosotras me lo notáis en la voz, que está como ronca, extraño. Vamos a ver qué tal esta base de maquillaje. Tengo mucha intriga porque la verdad es que, como en el envase pone que es glow, pues ya sabéis que a mí todo lo luminoso y lo hidratante me llama. Vale, según estoy viendo ahora mismo en mi piel, que por cierto, el tono lo he clavado, de hecho es que estoy perdiendo ya el tono de verano, eh, ya me estoy convirtiendo en fantasma, como podéis ver. Lo que puedo ver es que me deja una luminosidad muy, muy ligera. O sea, yo diría que es más bien un acabado semi-mate, ¿vale? No es super glow, pero por supuesto tampoco queda mate. Voy a aplicar un poquito en aquellas zonas que considero que necesito un poquito más de cobertura para comprobar si realmente podemos aumentarla o directamente tiene más bien una cobertura ligera porque yo puedo seguir viendo muchas marquitas que tengo en la piel todavía. Pues la verdad es que apenas puedo conseguir mucha más cobertura. Yo diría que es una cobertura, pues eso, bastante ligera. Si tenéis muchas marquitas probablemente no os guste porque no cubre mucho. Y en cuanto al acabado, pues ya lo veis, es un acabado semi-mate. Me gusta, la verdad es que creo que puede ser una base de maquillaje muy cómoda porque como no es excesivamente jugosa, tampoco es mate, para verano puede que me funcione muy bien. De hecho en invierno cuando la utilice no tendré ni siquiera que sellarla. De hecho hoy no la voy a sellar porque no considero que lo necesite. O sea, ya habéis visto que sí, tiene un poquito de luminosidad mi piel, pero no es nada excesivo. Así que no necesito sellar porque como selle ya voy a matificar demasiado y no me gusta ese acabado. Así que nada, le doy el aprobado. Obviamente tengo que seguir probándola como absolutamente todos los productos que pruebo en las primeras impresiones. Pero yo os iré comentando, la primera impresión ha sido bastante buena. Como corrector, creo que es uno de los productos que más ganas tengo de probar en este vídeo, que más ansiedad me crea. Y es el nuevo corrector de Natasha Denona. Se llama High Glam Concealer. Me he cogido el tono IP3, que no sé si me va a ir bien, ahora veremos. Pero bueno, es un corrector que se está haciendo súper viral. Hablan maravillas de él porque dicen que es súper hidratante, que es cubriente. Vamos a probar a ver qué tal funciona. Os enseño cómo es, ¿vale? Es tal que así, tiene la tapita como engomada. Esta, esto es de cristal, ¿vale? Creo que el tono me puede funcionar bien porque además creo que es un subtono neutro. No es ni demasiado cálido ni demasiado frío. Vamos a ver qué tal. Os enseño el aplicador, que es de estos de forma de lágrima, ¿vale? Así que vamos al lío. Voy a aplicar un poquito aquí. Sí, creo que me va a ir bien. Sí. Y lo voy a difuminar con una brochita, que ya sabéis que a mí me encanta aplicar el corrector con brochita. ¡Guau! Pues sí que pigmenta, pero mucho de más, ¿eh? Os voy a acercar para que lo veáis más de cerca, pero esto pigmenta mucho. Es muy cubriente. Estoy flipando muchísimo porque aparte de ser súper cubriente, efectivamente, deja la ojera hidratada. Me encanta cómo deja la ojera. He acertado de pleno con el tono, imagino y espero que en invierno también me funcione bien y no me quede demasiado oscuro. Pero, por favor, comparad una ojera con la otra. Aparte de estar súper cubierta, la hidratación, muy heavy, ¿eh? Muy, muy heavy. Ya sabéis que con los correctores muy cubrientes no hay que excederse del producto porque con poca cantidad es más que suficiente. Nos va a cubrir todo lo necesario y así no es necesario recargar tanto la ojera, por decirlo así, para que luego no se vea pesada. Pero, oh my god, este corrector, o sea, por favor, ¿va a ser uno de los mejores descubrimientos de 2023? Puede ser. Por supuesto, esto es una primera impresión. Tengo que seguir probándolo con el tiempo, pero, o sea, es que estoy flipando. Estoy flipando porque es que, de verdad, chicas, normalmente cuando un corrector es hidratante no suele tener mucha cobertura. De hecho, el único que conozco con mucha cobertura es el de It Cosmetics, que es muy hidratante y muy cubriente. Pero creo que he descubierto un corrector cubriente y efectivamente hidratante. Me encanta, o sea, es que me encanta el acabado de mi ojera ahora mismo. No me marca ningún pliegue, como podéis ver es que no marca nada. Está hidratada, está cubierta. Menos mal, la verdad, porque yo ya sabéis que soy muy complicada con el tema ojera. Me cuesta mucho que un corrector me guste y que casi bien con mi ojera, que es muy delicada. Así que, bueno, pues, habemos buen corrector. Yo os contaré según lo vaya probando más veces, de distintas formas, con el dedo que me gusta mucho aplicar últimamente. Ya iremos viendo, pero de momento es una buena promesa, ¿eh? O sea, me ha sorprendido un montón. No me esperaba tanto, ¿sabes? O sea, yo había escuchado hablar maravillas. Pero no me esperaba tanto. ¡Guau! Bien, vamos a pasar a las mejillas. Tengo un producto que llevo mucho tiempo viendo otras compañeras, que quería probar a toda costa. Y es este colorete. Bueno, es realmente un producto que sirve tanto para mejillas como para labios, ¿vale? Es de la marca Bobbi Brown. Y en concreto se llama Cruised Creamy Color for Cheeks and Lips. Me lo he cogido en el tono Latte, que estoy yo muy en el mood ya de otoño, ya sabéis. Y, oh my god, yo creo que el tono va a ser una pasada. El típico tono marrón otoñal. Bueno, veremos. Mirad, es este botecito de aquí, ¿vale? Que aunque veáis que es muy chiquitito, parece ser que cunde mucho. Entonces vamos a intentar aplicar nada, una gotita. A ver si va a ser demasiado pigmentado y la vamos a liar, ¿vale? Me he traído por aquí mi paleta de mezclas, que siempre me preguntáis por ella. Es de una cuenta de Instagram que le vi, por cierto, a Mariko Uzcaya. Creo que se llama Decorarte o algo así. La podéis encontrar, es una chica que hace, pues, estas cositas artesanales. Voy a poner una pequeña cantidad muy ligera. Mirad, he puesto una micro gota, creo que ni se aprecia. Porque me da miedo que sea demasiado pigmentado. Al ser tan pequeñito, puedo intuir que puede ser bastante contundente. Voy a coger una brochita, voy a trabajar el producto aquí en la brochita... Uy, en la brochita. En la paleta de mezclas. Y con la brochita ya impregnada, voy a la mejilla. Creo que he cogido demasiada poca cantidad, ¿no? ¿Me he pasado? Me he pasado. Vamos a poner un poquito más. Vale, ahora sí, voy a aplicarlo. Guau, es un tono precioso, chicas. Pero precioso, por favor. Por... Muero que en este tono marrón. Es un tono marrón que no es demasiado oscuro. Queda muy natural. Jolín, pero no cunde. Es que no cunde. Y eso que le he puesto ahora bastante cantidad. Y mirad, no consigo... No consigo el tono que yo quiero. O sea, es como que... Es tan, 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 tan poco pigmentado. Que necesito muchísima cantidad. Y precisamente el botecito no es muy grande. ¿Cuánto va a cundir esto? Supuestamente trae 10 mililitros. O sea, esto no cunde. Bueno, he puesto más cantidad. A ver si ahora puedo conseguir... Más pigmentación. La verdad que el tono me gusta, ¿eh? Pero... Jolín, hasta que consigo... Lo que quiero. Queda muy, muy bonito, ¿eh? Pero eso sí. Llevo aquí la santa vida. Cogiendo producto. Voy con la otra mejilla. Deja una mejilla muy bonita. Porque además aporta una jugosidad muy sutil. Sí que aporta como ese punto hidratante a la mejilla. Pero es algo, ya os digo, muy, muy sutil. Pero chicas, es que esto no coge color. Que no quiero excederme. Porque, tío, tiene 10 mililitros. O sea, esto es enano. O sea, no... Y el precio que tiene me parece desorbitado. Para la cantidad. O sea, no lo entiendo. Me gusta mucho el producto como tal. La fórmula. Pero desearía que fuese más pigmentado. Por lo menos que cundiese más. No sé, no creo que merezca la pena. Para la cantidad de producto que trae. El precio que tiene. Y lo poco que cunde. Esto te dura 3 telediarios. ¿Me comprendes? Es muy bonito. Todo lo que tú quieras. Pero me parece demasiada poca cantidad. La verdad es que la mejilla queda preciosa. O sea, creo que se puede apreciar esta luminosidad tan bonita. El tono es muy, muy bonito también. Ya os digo. Es el típico que a mí me gusta utilizar ahora en otoño e invierno. Me siento muy cómoda con él y muy favorecida. Pero considero que no cunde. No cunde. Sego con más productos en crema. Y voy con este iluminador que yo ya lo tengo. De hecho, os lo he recomendado mil veces. Os lo voy a enseñar. Ahora este producto. El que es el 4 en 1 que siempre os digo. Bronzador, colorete, iluminador y sombra de ojos tal. Que me lo llevo a todas partes. Lo utilizo muchísimo. Bueno, pues me he querido coger otro tono. Pero esta vez sí de iluminador como tal. Y no como bronzador, colorete y todo eso. Que realmente este producto es un iluminador. ¿Vale? Bueno, pues me lo he cogido en el tono gold. Que es el típico tono champán dorado. Que sabéis que me encanta. Y me apetecía mucho probarlo. Porque como tiene tan poca partícula. Y es tan potentillo. Digo, a ver que tal funciona como iluminador como tal. Creo que lo voy a poner también aquí en la paleta. Para ver primero un poco el tono. Aquí. ¿Dónde está? Aquí. Aquí lo tenéis. Voy a coger un poquito. Y voy a hacer aquí un pequeño swatch. ¡Wow! Es un tono súper bonito. Mirad que glow deja. Por Dios. Vamos, vamos a aplicarlo. Voy a aplicarlo aquí justo en lo alto del pómulo. ¡Wow! Es precioso. Es precioso. Es un tono además que se adapta muy bien a mi tono de piel. Que es cálido. Creo que hay otro tono que es como más rosado. Por si os interesa más. Vuelvo a aplicar una segunda capita. Que ya sabéis que de iluminador siempre hay que aplicar más. Siempre. Nunca sobra. Por favor. Es que me deja un glow, amigas. Es que me deja un glow. Un efecto de piel húmeda. Bueno, bueno, bueno. No, brutal, brutal. Me voy a poner aquí un poquito en la nariz. Voy con el otro pómulo. ¡Qué pasada! Me encanta. O sea, es que os juro que me encanta el tono, la luminosidad. El efecto que deja como húmedo. ¡Qué maravilla, por Dios! Es que estoy alucinando. Os lo digo en serio. ¡Qué bonito es! ¡Qué tono! ¡Qué todo! Me ha gustado un montón. Este producto sí que hunde bastante más. Como habéis podido ver. Así que ¡Wow! Creo que va a pasar a ser uno de mis iluminadores favoritos. Porque además tiene una partícula súper fina. Os voy a acercar para que lo veáis. Mirad, yo me acerco al espejo y veo una partícula súper fina. O sea, súper fina. Aquí lo podéis ver sin flash. ¿Vale? Simplemente con los focos que tengo. Ahora mismo no os puedo enseñar con luz natural. Y voy a poner el flash para que veáis con el flash. Quizá con el flash se vea un pelín más. Pero es que es prácticamente imperceptible. De verdad, una maravilla de iluminado. Por favor, que ese glow es una brutalidad. Y además lo que me sorprende es que para ser esta marca no es demasiado caro. Os dejo el enlace en la cajita de información que además tenemos de acuerdo. Voy a pasar al colorete en polvo que tengo este de aquí para probar. Es de la marca Bare Minerals. Ya sabéis que yo de este tengo un tono que ya os lo enseñé cuando os grabé el haul. Tengo este de aquí que es el tono Kiss of Pink. Que como veis es bastante más rosa. Este tiene un punto más marrón, por decirlo así. Así que creo que puede combinar mejor con el colorete que he puesto de Bobbi Brown. Este es el tono Kiss of Cooper. ¿Vale? Aquí lo tenéis. Realmente es como una especie, supuestamente según la marca. De hecho aquí lo describe así. Dice que es un blush y bronzer. Yo esto no lo veo en bronceador. ¿Qué te voy a decir? Yo lo veo más colorete. Pero bueno, vamos al lío. Voy a coger poca cantidad porque este colorete sí que es bastante pigmentadito. Buah. Combina súper bien con el colorete que hemos puesto en crema. Porque este tiene ese toque marrón pero a la vez también tiene un punto naranja. Queda muy bonito. Y además tiene un punto satinado que también me gusta mucho porque ya sabéis que a mí me gusta una buena mejilla luminosa. Qué bonito queda. Quizás sí que para mi gusto se pasa de pigmentación porque ya sabéis que a mí me gustan los coloretes que no sean tan pigmentados. Como que me dan un poco de pereza porque tengo que estar con mucho cuidado, aplicándolo con una delicadeza, sin ejercer presión, tal. Así que bueno, quizás no, para mí no es el colorete más cómodo en ese sentido. Pero la verdad es que el acabado es bonito. Tiene un satinado precioso, el tono me gusta un montón. Pero creo que es incluso un poco menos pigmentado el otro tono que tengo, ¿sabéis? No sé. Igualmente me gusta el tono, ¿eh? Así que nada, esta es mi sincera opinión sobre el colorete. Quizás no hemos acertado mucho con el combo de coloretes, aunque el tono sí que concuerdan. El otro no me ha encantado y este pues no va a ser mi favorito, podríamos decir. Bien, no tengo ningún bronceador ni ningún otro polvo para probar, así que directamente vamos a pasar a los ojos. Y bueno, la paleta que vamos a utilizar hoy, amigas, yo no os quiero hacer spoiler, pero os va a encantar porque es la típica paleta otoñal que utilizaría muchísimo en esta época. Pero antes voy a utilizar una prebase de sombras que para mí es nueva, que de hecho es de la misma marca de la paleta. Es de la marca Lubia, que obviamente se vende en Look Fantastic, ¿vale? Es el Eyeshadow Primer, así que vamos a ver qué tal. Esta prebase realmente no me la he cogido yo, sino que me vino en una de estas cajas de suscripción que tienen Look Fantastic, las típicas Beauty Box. Que por cierto, la de septiembre es brutal. No siempre os las recomiendo porque no siempre me encantan, pero la de este Men's Shecast, que lo que es de las que he visto que más merece la pena. Además se queda súper rebajada con mi código y por ese precio tenéis productos de incluso 80 euros. Yo he flipado porque hay una mascarilla para el contorno de ojos que en otras webs cuesta 80 y pico euros. Y aquí se incluye, en una cajita que cuesta creo que unos 13-14 euros, o sea, muy fuerte. Ahora sí, vamos a aplicar la prebase de sombras, a ver qué tal es. Creo que tiene un tono como beige, pero parece ser que no aporta demasiado color. O sea, creo que unifica un pelín, sí que unifica un poco, no sé si lo podéis apreciar. Unifica un poquito el tono, pero poco, o sea, no aporta cobertura, por decirlo así. Vamos a ver qué tal funciona realmente al cabo de las horas, que eso es lo que realmente importa. Y probablemente en este vídeo no os lo vaya a decir porque no voy a estar muchas horas maquillada. Pero seguiré probándola para poder daros una opinión y deciros si realmente hace bien su función y merece la pena. Ya sabéis que para mí una prebase de sombras es mega importante, sobre todo si vamos a estar durante muchas horas maquilladas y queremos que realmente nos aguanten las sombras decentes, no se nos cuarte, no se nos hagan pliegues. Es primordial. Bien, antes de pasar a la paleta de sombras, quiero aplicar unas sombritas que tengo por aquí de Bobbi Brown, que estas me encantan, son las Longwear Cream Shadow Stick, pero tengo dos tonos nuevos que pedí en Look Fantastic. Tengo el tono Espresso, que por cierto últimamente el típico maquillaje Espresso se lleva muchísimo, está súper en tendencia. De hecho os lo hice por TikTok, me tenéis que seguir por ahí porque os subo muchísimo contenido. Pues nada, el tono Espresso es un marrón oscurito, un poco satinado, ¿veis? Para hacer ahumados puede venir súper bien, además son unas sombras súper duraderas. Yo ya he probado algunos tonos y por otro lado tengo el tono Mica, que es una maravilla, porque es un tono bastante extraño, es como un marrón grisáceo, no muy oscuro, ¿veis? Tiene un brillo satinado muy sutil pero muy elegante a la vez, es una sombra preciosa la verdad. Así que no sé qué hacer, no sé si hacer primero una especie de ahumadito con el tono Espresso, vamos a ir fluyendo. Voy a coger el tono Espresso y lo voy a poner un poco a ras de pestañas, ¿vale? Sin subirlo demasiado porque realmente tampoco quiero subirlo demasiado y voy a intentar difuminarlo e ir subiéndolo hacia arriba, ¿vale? Para ir creando, como os digo, una especie de ahumadito que después vamos a adornar con unas sombras muy bonitas que os enseñaré ahora, pero más que nada por tener como una base, ¿vale? del maquillaje. Y ya sabéis que obviamente aplicando primero una sombra en crema, en stick, como queráis, la sombra que pongamos encima va a pigmentar mucho más, sobre todo se va a ver mucho más, ¿vale? No va a ser como tan traslucida, va a estar ya en una base con color. Es una sombra muy pigmentada como podéis ver, o sea, con poquito que pongo, cunde mogollón. Bien, pues como veis ya tenemos la base del maquillaje, por decir así, la estructura. Y ahora vamos con la variedad de sombras que sé que estáis deseando que os la enseñe porque por Instagram, la verdad, os he puesto los dientes largos y es esta de aquí. Viene la verdad que súper bien empaquetada, vienen como en un sobrecito, como veis es de la marca Luvia. La paleta se llama Romantic Baroque y trae 12 sombras, ¿vale? Ahora vais a ver que la paleta viene también en su papelito de burbujas. La verdad es que Look Fantastic envuelve súper bien los productos para que vengan muy bien protegidos. Y por aquí tenemos la paletita, estoy deseando que la veáis porque os va a encantar. Mirad, es esta de aquí, como veis la estética es muy bonita, muy del estilo barroco, como bien su nombre nos cuenta. Es marroncita con los detalles dorados, es preciosa la verdad. Y os voy a enseñar por dentro, voy a quitar por aquí el papelito protector. ¡Tatatachán! Es súper bonita, o sea, es que es una paleta que grita otoño. Es una paleta que creo que voy a utilizar muchísimo y que le voy a dar mogollón de uso porque trae los tonos que literalmente utilizo. Los típicos marrones, algún tono un poquito más magenta. Tenemos este tono de aquí que me va a encantar para hacer transiciones porque es el típico malva frío. Tenemos un poco de todo lo básico, marroncito, un poco más rojizo. Bueno, me parece una paleta espectacular, la verdad. Trae espejito, como podéis ver. Es una paleta que además siento que es muy compacta, es de cartón, pero es muy muy compacta. Así que vamos al lío. La verdad es que me recuerda un poco a las paletas de Too Faced, que son también muy compactas y muy resistentes. Vamos a ver qué hacemos. Bueno, en primer lugar creo que necesito aplicar este tono de aquí, que es el tono Brilliant Sepia. Que es un marrón muy del estilo del tono Espresso, aunque un poquito más cobrizo. Así que lo voy a poner en todo el párpado móvil por encima de la sombra para sellarla. Y que por tanto la duración del maquillaje de ojos, de sombra es decir, sea muchísimo mayor. Poniendo una sobra en volvo encima de una en crema, bueno, el maquillaje se hace eterno. Y encima con la prebase que hemos aplicado y todo, pues ni te cuento. Voy a difuminarlo a ras de mi cuenca, sin subirme tampoco mucho. Y así se va integrando también con la sombra en crema y con mi tono de piel. El tono es precioso y como habéis visto, súper pigmentado. Ha pigmentado un mogollón. Al tacto se nota muy sedosa, incluso con un punto cremoso que me encanta. La sombra realmente es shimmer, ¿vale? Tiene un punto luminoso muy bonito, he de decir. Vuelvo a difuminar. Con un pincel un poco más sueltecito voy a coger el tono marrón de transición mate que tenemos por aquí. Que es el tono Cedarwood, ¿vale? Vamos a ver qué tal tono tiene. Es como un marroncito clarito. Y con él voy a intentar difuminar aún más el corte con mi cuenca. Y voy a ir subiéndolo poco a poco para ir haciendo el degradado. Que se vaya degradando también con mi tono de piel. En cuanto a pigmentación, también bastante, bastante bien para ser tan clarito. Muy bien. Estoy alucinando la verdad con lo sedosas que son. Y lo bien que se trabajan. O sea, es que os prometo que no hace... Bueno, lo estáis viendo. No hace ningún parche. Os voy a acercar. Soy un desastre. Os tenía que haber acercado antes para que lo vieseis mejor. Pero bueno, aquí lo estáis viendo. O sea, no hace ningún parche. Es que está siendo perfecta. Voy a darle un toque más malva, por decirlo así. Que sabéis que me encanta. Y voy a poner este tono de aquí como por la esquina exterior y así. Este es el tono Rose Copper. Que efectivamente es como un rosa bronce. Y estoy dudando. No sé si ponerlo en realidad justo en el centro. Sí, lo voy a poner en el centro. A ver qué tal. Uy, tiene un tono muy bonito. Y sí que deja como ese reflejo cobrizo. Buah. Este tono es maravilla absoluta. Lo voy a poner solamente en el centro, ¿vale? No quiero que sobrepase a otras partes. Porque así, cuando mueva el rostro, según como incida la luz, se verá más cobrizo, más amarronado. ¡Qué maravilla! Voy a difuminar un poquito el corte entre el marrón y este tono bronce. E incluso voy a subirlo un poquito para ir dándole más intensidad al make-up. Os juro que me ha encantado este tono, ¿eh? Voy a poner un poquito más para que no pierda intensidad y que se siga viendo. ¡Qué pasada de tono! Es que mirad la diferencia entre este ojo en el que no hemos aplicado todavía esa sombra y este que sí. Es que se ve como muy elegante, ¿no veis? La verdad que hay tonos preciosos que me encantaría probar. Como por ejemplo, Golden Glaze. Es este champán tan pero que tan bonito. Y luego hay otro tono por aquí que se llama Porcelain. Que mirad, es como más blanquecino y quizá para darle un punto de luz. Y si los mezclan, porque quizá este es demasiado oscuro o no. Creo que los voy a mezclar y los voy a poner justo en el lagrimal. Para dar ese punto luminoso que me encanta, ya lo sabéis. A ver qué tal queda. Os digo, lo voy a poner justo en el lagrimal y también lo voy a poner justo debajo del inicio de la línea inferior. ¿Vale? Que sabéis que este efecto a mí me encanta. Porque le da ese punto luminoso y como que el ojo se ve más abierto. Y se ve mucho más bonito. Es que queda... Este toque es esencial, chicas. O sea, yo sé que a muchas de vosotras se os olvida en muchas ocasiones hacerlo. Porque a mí me pasaba antes que se me olvidaba. Pero es que yo creo que marca 100% la diferencia. O sea, comparad un ojo con el otro. O sea, esto es otra historia. Otra historia. Ese punto de luz es otra historia. Mirad qué bonito. Además, la combinación de ambos tonos consigo un tono más champán. Quizá el tono Golden Glaze es más dorado y el porcelain demasiado blanco. Entonces mezclándolos consigo un champán perfecto. Es que me encanta. Creo que voy a subir un poquito más la intensidad del maquillaje hacia arriba. ¿Vale? Subiendo el marrón oscuro un poco más hacia arriba. Y ahora lo voy a difuminar con el tono Cedar Wood. Que es el tono marrancito más clarito. Y voy a ir degradando. De momento me está gustando un montón el resultado. Voy a pasar a la línea inferior de pestañas. Y creo que voy a volver a aplicar el tono Cedar Wood. Voy a ponerlo en toda la línea inferior de pestañas. Para ahumar también esta zona y que no se vea tan desnuda. Porque ya que el maquillaje de arriba es bastante potente. Me gusta acompañarlo también con la línea inferior. ¿Veis? Se nota bastante la diferencia. Parece que el ojo está mucho más maquillado. Está mucho más elaborado, por decirlo así. Y creo que ahora voy a volver a coger el tono Rose Copper. Que es el tono que he puesto justo en el centro del párpado. Que me ha gustado tanto. Y lo voy a poner justo en el centro de la línea inferior de pestañas. ¿Vale? Como para simular un poco lo mismo que he hecho arriba. Creo que le da un toque muy bonito, sí. Además como es satinado pues le da ese punto de luminosidad. Y me encanta. O sea, creo que es el toque que faltaba. Precioso, chicas. O sea, estoy in love, sinceramente, con el maquillaje de hoy. De verdad os lo digo. Quizás sí que a la paleta le faltaría, en mi opinión, un tono mate marrón oscuro. Para a lo mejor crear un delineado difuminado. O para oscurecer todavía más el maquillaje. Pero bueno, está bastante, bastante bien. Me ha encantado la pigmentación. Me ha encantado como se ha trabajado. Como podéis ver, no ha caído prácticamente nada la zona de la ojera. Cosa que se agradece. Porque yo ya tengo mi corrector todo aplicado. Y si se cae, es un desastre. Tendremos que empezar de nuevo. Así que mejor que mejor. Me ha gustado un montón. Me ha sorprendido, de hecho, esta marca muchísimo. No me esperaba para nada esto. No lo había probado hasta el momento. Así que ya sé que paleta que me llame la atención de Lubia probablemente la pruebe. Porque es que tiene muy buena calidad. Y si son todas así, me ha sorprendido un montón. De verdad os lo digo. Voy a coger ahora este lápiz de Clinique. Que lo tenía por ahí perdido. Y quería utilizarlo. Este es el Quick Liner for Eyes Intense. Es en el tono 05 Intense Charcoal. Que no llega a ser un negro negro. Sino que creo que es más bien un gris intenso. Pero bueno, igualmente lo voy a poner justo a ras de pestañas en el tercio exterior. Para dar un poquito de intensidad. Y hacer como una especie de eyeliner difuminado. Más que nada para darle más potencia a las pestañas. Con un pincelito de eyeliner de delineado. Voy a difuminarlo. Y voy a crear, nada, un pelín de rabillito. Pero super light. O sea, muy muy corto. Con un pincelito lo voy a difuminar todavía más. Como que voy a ahumar el delineado. Pigmenta muy bien este lápiz, eh. Tengo que decir que me ha sorprendido bastante. Vale, pues los ojos se quedarían así. Antes de pasar a la máscara de pestañas. Ya sabéis que siempre me gusta hacerme las cejas primero. Y hoy las quiero bastante naturales. Sinceramente ya sabéis que yo soy siempre de ceja muy muy natural. Este en conjunto es de NYX. Lo tenía al revés. Es el de Brow Glue. Es una especie de fijador con textura un poco viscosa. Con un punto de color. Yo tengo el tono taupe. Me va super bien. Lo utilizo un montón, chicas. Este producto no es una primera impresión. O sea, no os imagináis la de veces que lo uso en mi día a día. Os lo he enseñado ya en muchas ocasiones. Porque es que de verdad me encanta. Me rellena un poquito la ceja. Y sobre todo me la fija. Que no hay un dios que me mueva ningún pelo. Mirad. Vais a ver que no hay mucha diferencia. Pero algo se nota. Se nota un poquito más definida. Un poquito más rellena. Así que con esto tengo más que suficiente. Me encanta además porque el cubillón es súper súper chiquitito. Súper preciso. Me permite llegar tanto en la parte inicial sin mancharme. Importante que luego es un rollo. No me mancho. Y encima también puedo llegar a la zona de la colita. Como veis es más estrechita. Y llego sin problema. Es que es enanito. Me encanta. De verdad este producto es brutal. En general en cuanto a cejas NYX me gusta bastante. Y ya sí que sí. Vamos a pasar a la máscara de pestañas. Que tengo muchas ganas de probar esta. Que he escuchado maravillas de ella. Es de la marca Lancome. Es la Hypnose. Sé que hay varias variaciones. Pero esta es la original. La normal. ¿Vale? Vamos a ver cómo es el aplicador. Es un cupillón bastante estrechito. De pelitos. Y los pelitos no son demasiado largos. ¿Vale? Yo diría que tiene un tamaño de hecho más bien cortito. Vamos a probar. A ver qué tal. Voy primero con una pestaña. Y después vemos la diferencia. Bien. Aquí tenéis la máscara de pestañas aplicada. He aplicado un total de tres capas. Siento una textura muy densa. ¿Sabéis? Como si realmente estuviese medio seca. La he sentido muy densa. Incluso me costaba un poco aplicarla. Como que no deslizaba bien. Me ha parecido un poco extraño. No sé si es porque llevo ya con ella bastante tiempo. Aunque creo recordar que no la he abierto. No sé. No sé si a lo mejor la fórmula es así. Pero bueno. Os cuento mi primera impresión. Veo una pestaña que está súper bien. Lo que pasa es que no es un volumen extremo. ¿Vale? No es el volumen que a mí me encanta. Pero igualmente bastante aceptable y bastante bien. Me gusta porque la alarga mucho. La riza bastante también. Yo tengo que reconocer que tengo una pestaña muy agradecida. Y bastante larga tal. Por tanto no tengo mucho problema. A lo mejor en una pestaña más recta o más cortita no funcionaría igual. Ya sabéis que las máscaras de pestañas son, bueno, súper ambiguas. A una persona le puede funcionar de una manera o de otra. Pero bueno. Aquí podéis ver la mía. Y yo os puedo decir que no está nada mal. Pero no va a ser mi favorita creo. No sé. Tengo que seguir probándola como siempre os digo. Pero deciros que lleva tres capas. No me parece que lleve tres capas. ¿Sabéis? Tres capas para mí es cada vez que metes el producto. O sea, el aplicador en el producto para volver a coger producto. Para mí eso es una capa. ¿Vale? Entonces he metido el aplicador tres veces. Y a mí no me parece que el resultado de esta pestaña sea de ser tres capas. Pero bueno. Es lo que hay. Voy con la otra pestaña. Y ya vemos las dos al completo. No sé si es paranoia mía. Os siento que en esta pestaña la cosa ha ido un poco más fluido. Como que no estaba tan densa. No sé si es que a lo mejor al principio. No sé. Y la verdad es que me ha dejado una pestaña como muy abierta. Muy rizada, muy abierta. Bueno, lo podéis ver. Y bastante parecida al otro, sinceramente. Pero lo que os digo. No está nada mal. Me gusta bastante. O sea, como tengo ahora mismo una pestaña. No sé si a lo mejor está bien porque tengo el ojo muy oscuro. Y necesitaría todavía más volumen. Quizá a lo mejor en un maquillaje más sencillo sería la bomba. Tengo que seguir probándola, chicas. Pero de momento puedo ver que no es un volumen bestial. ¿Vale? Está bastante bien. Pero no es un volumen bestial. De momento le doy el aprobado, la verdad. Pero tengo que seguir probándola. Voy a pasar a los labios. Tengo estas tres alternativas. Tengo este labial de aquí de Maybelline. Que la verdad ahora mismo creo que no me va mucho. No me combina mucho. Tengo también este de Lancome. Que es fijo y es muy muy intenso. Pero ahora mismo no me parece tan 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 intenso. Teniendo los ojos ya de por sí bastante potentes. Pero tengo este gloss de Clinique. Que me llama mucho la atención. Porque además se hizo muy viral. Es en el tono 01 Black Honey. Y ya sabéis que sacaron un bálsamo de labios en ese tono. Que era como súper oscuro. Y luego no quedaba para nada oscuro. Quedaba como un malva amarronado precioso. Pues han sacado la versión gloss. Así que vamos a probarla. Que llevo mucho tiempo con él en casa. Y todavía no lo había hecho. Vamos al lío. Es un tono precioso. Que creo que va genial con el maquillaje de hoy. Es como un marrón rojizo. Que es muy favorecedor. Tengo que decir. Quizá perfilando previamente el labio quedaría todavía mejor. Como más voluminoso. Pero me encanta. Me parece muy cómodo. No es para nada pegajoso. Quizá tiene un punto de pegajosidad muy sutil. Pero que apenas se aprecia y que no es molesto. ¿Vale? Siento el labio muy hidratado. Tengo que decir como muy untuosito. No es el típico gloss ligero. No. Es como untuosito. Cosa que me gusta. La verdad. El tono la verdad es que se queda bastante uniforme. Es muy bonito. Y creo que con el maquillaje de hoy ha combinado perfecto. Así que nada vivis. Este es el resultado del maquillaje de hoy. Espero que os haya gustado muchísimo. Que os haya ayudado a encontrar productos que puede que funcionen muy bien. La verdad es que yo estoy muy contenta con muchos de ellos. La base de maquillaje me deja ese aspecto semi mate. Que la verdad es muy cómodo. Quizá en invierno necesite hidratar mucho mucho mi piel para que no me reseque. Pero la verdad es que ahora que todavía sigue haciendo calor. Por lo menos aquí en Toledo sigue haciendo calor. Así que de momento creo que es una base que puedo utilizar sin ningún problema. Me ha gustado que no sea demasiado cubriente. Porque ya sabéis que a mí me gusta más ese acabado natural. Un poquito más ligero. En cuanto al corrector. Sigo alucinada. Os lo prometo. Creo que lo podéis ver. Os voy a acercar un poquito. Podéis seguir viendo la hidratación de mi ojera. Que no me ha marcado ni un maldito pliegue. Yo sigo alucinando muchísimo con este corrector. Chicas. O sea. Es maravilloso. Me ha encantado la cobertura. Todo, 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 todo. Por supuesto. Lo voy a utilizar mucho más próximamente por las otras redes. Y tal. Para que lo veáis más en acción. Porque de verdad que esto es una joyita. Os lo advierto. En cuanto al colorete de Boy Brown. Ya sabéis mi opinión. Creo que no merece la pena. Porque no cunde mucho. No pigmenta demasiado. Se necesita mucho producto. Y en este botecito vienen 10 mililitros. O sea. No me parece. No me parece. El iluminador de Isalogan. Por favor. Lo necesitáis. Os lo digo. Desde ya. El tono gold. Me parece precioso. Imagino que el tono rosado también será muy bonito. Pero para mí. Es el mejor. El tono doradito. Una luminosidad brutal. Con una fina partícula. Espectacular. Ya sabéis que el tono bronce. También es una pasada. Sobre todo. Para utilizarlo. A modo básico. Rapidísimo. Que no quieres tardar. Pero quieres un buen resultado. Se utiliza como bronzador. Colorete. Iluminador. Incluso le das unos toques en el ojo. Como sombra de ojos. Y es brutal. De hecho. Yo ahora. Me lo voy a llevar a Italia. Porque me parece un producto súper práctico. En cuanto al colorete este. Ya sabéis que. No me ha súper encantado. No está mal. Pero me parece demasiado pigmentado. Vale. Creo que hay otros mejores. No os voy a engañar. En cuanto a la prebase de sombras que he probado. No os puedo comentar nada. Me ha gustado la textura. Me ha gustado como me he unificado todo. Pero no sé como funciona. Bueno. Las sombritas de Boy Brown. Ya sé como funcionan. Vale. Ya sé que me gustan. Porque ya había probado otros tonos. Y como me cogí estos otros dos. Quería probarlos. Y que los vieseis en acción. Vale. Y la paletita de sombras. Que la tengo por aquí. Estoy enamorada. De verdad os lo digo. Creo que va a ser un esencial. En este otoño. Creo que la voy a utilizar muchísimo. Porque es que es súper yo. Y te puedes hacer maquillajes preciosos. Este tono rojizo. Me queda un poco con las ganas. De utilizarlo. Pero bueno. Lo haremos próximamente. En algún directo. O lo que sea por TikTok. Así que nada. En cuanto a las pestañas. No ha estado mal. Pero bueno. Tengo que seguir probándola. Porque creo que otras. Mejores. Incluso de alta gama. Hay otras mejores. Y el gloss de Clinique. Brutal también. Me ha gustado un montón. No me extraña que sea viral. En todas las redes. Así que nada bombones. Os recuerdo que en la cajita de información. Os dejaré todos los enlaces. De todos los productos. Con los nombres. Los precios. Los tonos. Las marcas. También con descuento. Que ya sabéis que en Look Fantastic. Tenemos el código LFSusana. Que aplica a mogollón de productos en la web. Y os podéis ahorrar un buen pico. En el caso de que queráis hacer algún pedido. Quiero saber vuestra opinión. Sobre el resultado del maquillaje. Sobre los productos. Así que como siempre. Os leo en comentarios. Que os leo siempre. 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 Y me encanta hablar con vosotras. Os dejaré también mis otras redes sociales. Por si me queréis seguir por allí. Y así que sí. Nos vemos en el próximo vídeo. Chau.